Bien, respondiendo a la pregunta 5 del trabajo académico, vamos a crear entonces el proyecto. Es un análisis, vamos a crear una nueva carpeta, análisis serve, seleccionamos, ponemos ssas, pregunta 5 y acepta. Ok, entonces conectamos una base de datos entrante, creamos una nueva conexión, que cargue la base de datos, oficina máquina 3, usar autenticación de SQL, servidor renacer, ponemos la contraseña, guardar contraseña y buscamos la base de datos, en este caso es db doble, probamos la conexión, ok, le damos siguiente, uso de cuenta de servicio, siguiente, finalizar, está creada, ahora una nueva vista de datos de origen, pasamos todas las tablas, seleccionamos, esta no, de grama no, entonces este es básicamente el modelo estrella, antes de crear el cubo voy a capturarlo, voy a copiarla, voy a copiarla, en la pregunta 5, entonces 5, el enlace, aquí es donde va a ir la dirección, en youtube, de este video, lo guardamos, entonces creamos el cubo, un nuevo cubo, siguiente, en base a una base existente, siguiente, la tabla de hecho, siguiente, crea automáticamente las dimensiones, y crea las dimensiones, y esta estructura, ahora vamos a capturarlo de nuevo, y lo vamos a pegar aquí en el Word, esta parte también, donde se ha creado las dimensiones, y el cubo, entonces vamos a crear las jerarquías, que en este serían dos, año y mes, lo ejecutamos, me sale el error, el error de la depuración, o bueno, al tratar de ejecutarlo, y me sale el error, que no existe una dimensión en tiempo, considero crearla, que las jerarquías, atributos empleados, jerarquías, este sobre todo es el error más grande, la base de datos, que no conecta con la base de datos, entonces vamos a cambiar el nombre, jerarquía tiempo, igual en participante, vamos a poner, vamos a jalar todas las variables, de cada una de las columnas, entonces, básicamente en esto, es lo que se crea la jerarquía, primerito, iría a sexo, luego el nombre del lugar, luego activo, si está activo o no, y finalmente el nombre, entonces sería jerarquía de participante, y jerarquía de matrícula también, entonces jalamos el código, el nombre, el nombre de especialidad, instructor, entonces primero es el código de proyecto, luego sigue la especialidad, no, lugar, especialidad, y finalmente instructor, que lo guardamos, y lo ejecutamos, pues bueno, me sigue saliendo el error, que no puede ejecutarlo, porque no conecta, al servidor, esto es lo que le mostré, profesor en la clase, que no podía conectar, abdest y el nombre del mundo, que no se场 en la clase, y engame esta vez,